Hola, estoy realmente muy contento de estar participando en este Festival Internacional de Yoga, esta ciencia extraordinaria y milenaria de la Unión, para realmente ser partícipes activos de construir un mundo mejor. Están todas y todos ustedes invitados a participar de ponencias variadas, esta diversidad maravillosa que está sostenida desde la Unión, desde la Unión del Yoga. A mí me toca en suerte poder invitarles a que podamos reflexionar sobre la luna, la luna llena de acuario. Estamos ahí en las inmediaciones ya de la radiación de esta luna llena de acuario y si con conocimiento y experiencia nos pudiéramos conectar a lo que está sucediendo, creemos que podemos estar haciendo un aporte a construir un mundo mejor. Esta radiación de la luna llena de acuario genera salud, salud espiritual, que se transforma en salud mental, salud emocional, salud física. Me permití traer unas pequeñas diapositivas para facilitarles, no a ustedes, sino que a mí para ordenarme un poco y me voy a permitir compartir estas diapositivas para a ver si acaso podemos conducirnos a lo que aquí está ocurriendo. Bueno, esta es la idea, que estamos invitados a esta luna llena de acuario. Si a uno lo pillan desprevenido y ve esas dos ondas que se aprecian en el centro que representan el signo de acuario, uno podría suponer que esas son ondas acuáticas y suponer que estamos en torno a un signo de agua. Acuario es parte de la trilogía del aire, punto A, Géminis y Libra. Las corrientes que ustedes ven ahí son corrientes eléctricas. La superior, la corriente más espiritual, y la inferior, la corriente de la materia. Ambas en la idea de que puedan converger para la creación de este mundo más espiritual. Esta trilogía de Géminis, Libra y Acuario representan el pensamiento. El aire, una manera más abarcante del mundo de las emociones y del mundo de la materia. Y, por lo tanto, vamos a hacer algún tipo de precisión respecto a esta luna llena en acuario. Les mostramos en esta diapositiva que está en este momento aquí, este precioso reloj, esta carta gante que tenemos cada uno de nosotros en la que conocemos como nuestra carta astral. Los doce signos del zodíaco, las doce casas. Acuario representa la casa número once. Estamos ya en las inmediaciones de terminar la primera vuelta. Y como ustedes conocen, estas casas representan ejes en que se conecta una con otro. Acuario, la casa once, se conecta con la casa cinco, Leo. Y constituyen lo que se conoce como el eje de las relaciones. El eje de la amistad. Y el eje de la comunidad. Abiertamente estamos, por lo tanto, entrando a generar este espíritu comunitario que tanto anhelamos. Seguramente conocen ustedes de que cuando hablamos de la luna llena en acuario, lo que estamos diciendo es que el que está en acuario es el sol. Que está reflejando toda su fuerza de conciencia hacia la luna. En este caso la luna está en Leo. Si uno viera estas dos grandes fuerzas de conciencia que se están reflejando, es para reflejar hacia la tierra donde estaríamos nosotros, que representaríamos de alguna manera la materia. Es decir, esta materia nuestra está siendo reflejada, calibrada, modulada por el sol de acuario que utiliza, que representa de alguna manera la esencia, que está reflejando hacia la luna, que representa el mundo mental y emocional, calibra este mundo emocional en Leo, que es muy personal, para de allí poder vaciarse hacia nosotros. Interesante. Leo es un mundo más personal, es más soy yo. Pero aquí, en este momento, ese yo individual se ofrece hacia el mundo ecuareano para que nosotros, con nuestras virtudes, con nuestros talentos, con nuestros vicios, de los cuales hemos ido aprendiendo, podamos ofrecer todo este tránsito personal hacia el mundo ecuareano comunitario y nuestras personalidades se disuelvan en este mundo mayor que es la comunidad. Abiertamente, acuario, estamos hablando de que estamos entrando en los territorios de la fraternidad. Aquí, dejamos de estar las grandes personalidades, los grandes maestros, ni tú mayor, ni yo menor, ni grandes ni pequeños. Todos, todas necesarios. Pasar de aquellas organizaciones más jerárquicas, que vienen mucho del mundo que nos precede, de esta vibración más pisiana, en que los maestros están externos, en que hay jerarquía, a pasar a un mundo más olárquico, en que cada uno está haciendo su parte. Y producto de ese tejido sinérgico, vamos generando esta preciosa urdimbre de la nueva humanidad. Es interesante conocer que, en acuario, cuáles son los regentes, porque estos astros, de alguna manera reflejándose sobre este sol, van dando la modulación y el regalo que nos están llegando en estos tiempos. El regente exotérico de acuario es Saturno, que representa la estructura. y su gran regente, Urán. Qué maravilla, Urán, ¿no? Hablar de acuario es hablar de Urán, la gran herramienta, el gran instrumento, al cual vamos a hacer una profundización para entender qué significa eso. Pero yo quiero agregar con fuerza que el regente esotérico de acuario es Júpiter. Júpiter representa el segundo rayo. Representa el amor, sabiduría. Representa la prosperidad, la abundancia. Así que a este segundo rayo, dado por Júpiter como regente esotérico, agregamos de acuario el quinto rayo, la ciencia, y el séptimo rayo, la magia ceremonial. Es decir que desde el amor y conciencia podemos generar las transformaciones, transformarnos en aquellos magos y magas para que a través nuestro podamos cortar todas aquellas ataduras que nos tienen en paradigmas viejos, añejos, para de una vez por todas abrir los caudales para que toda la conciencia acuariana se precipite en nosotros. Aquí la maestría está dada por el grupo. Eso representa la era acuariana. Por lo tanto, los que nos estamos aquí conversando, esta propuesta de un mundo mejor, el mundo del yoga, es abiertamente el mundo de los nuevos servidores del mundo. ¿Y estos qué somos? Fundamentalmente en la vibración acuariana. O sea que estamos en nuestra casa, son nuestros momentos, es el momento de expandirnos y dejarnos penetrar e impenetrar por este regalo cósmico, astrológico. Esta energía acuariana, como dijimos, es la que sostiene al nuevo grupo de servidores del mundo, de lo cual supuestamente nosotros hemos llevado, presentado nuestros antecedentes para poder ser recibidos en este mundo. Algunos de esos están revisando. Las precisiones que quería hacer respecto a Urán. Urán no es el alquimista de este nuevo era. Está relacionado este hermoso planeta transpersonal con la sociedad, con el bien de todos y representa la tecnología. Es la gran herramienta de la tecnología. Y si hay algo que podríamos decir que todos estamos de acuerdo es que la tecnología nos está invadiendo profundamente. Algunos de nosotros nos resistimos, nos da miedo que la inteligencia artificial, que todo este mundo... No resistamos. Eso es. Eso es lo que se nos viene de regalo. Como nosotros lo recibamos, como nosotros lo administremos, como nosotros lo modulemos, dará las características de aquello que puede ser una gran estrategia para la precipitación de la nueva conciencia acuariana. Representa a nosotros lo que puede hacer de rebeldes, la revolución, los cambios y sacar de nosotros nuestro ingenio y nuestra creatividad dormida para que no seamos modelos que repiten mecánicamente como si fuéramos zombies o robots y seamos capaces de a través de nuestra personalidad en Leo sometida a la radiación grupal poder generar estas propuestas novedosas que requieren estos tiempos en los que estamos principales. Con Acuario, con Urano, se rompen limitaciones, creencias, paradigmas y volvemos a una nueva manera de entender el concepto de libertad. Nuevos caminos. cuando circula así arrebatada, claro, genera caos, pero cuando estamos alineados, cuando estamos generando estos estados meditativos grupales, podemos ser como antenas que canalicen esta vibración para que en el orden esta vibración de Urano pueda generar la apertura de lo nuevo. Pasamos desde los pensamientos gracias a Urano a los territorios más bien de la intuición. Vamos más allá de la celda solo del cerebro para entrar a esa vibración de esa mente que ya es una mente más universal. Y claramente Urano nos invita a la posibilidad de ingresar a lo que llamamos la ciencia de la impresión. Ahí podemos decir cuando decimos contacto, impresión, relación, en esa impresión nos estamos dejando imprimir y ahí el gran bisturí puede ser Urano. Todos los cambios pueden tener progresiones geométricas en estas vibraciones en las que estamos sentando. Y contarles que Urano es el que maneja la existencia de lo etérico. Es el gran servidor del mundo de los nadis, de los campos etéricos. Gobierna el aura. Ustedes aquí sanadores y por eso tiene tanta relación esto con la propuesta en torno a la salud de este festival. El gran gobernante de los cambios en el aura es Urano y más profundamente Acuario. Algo que me encanta es que pone el acento en dejar el mundo de la religión para pasar a la ciencia, el quinto rayo. Cuando hablo de religión lo estoy diciendo en su aspecto devocional y reflexivo, ese que genera dogmas y sectas. Estamos en la oportunidad de dejar los territorios de los ismos en lo político en lo religioso de dejar esto de mi pequeño grupito romper esa barrera para acceder a lo comunitario los de oriente y los de occidente los israelitas los palestinos los ucranianos los rusos que se rompan aquellos que llamamos maneras muy sectarias de ver una realidad para que pueda surgir lo que es común a todos nosotros la humanidad la amistad va a encontrar todo aquello que sea lo que nos oprime lo que nos reprime en todos los campos no solamente en lo político no solamente en lo religioso en los paradigmas en torno a la sexualidad en la manera de ver el cuerpo es decir se viene la posibilidad de entrar realmente a un nuevo mundo y es el gran gobernante de la radioactividad y miren este regalo enorme ayuda a dejar de darle importancia tanto a la opinión pública y al que dirán o díganme que no que tantos de nosotros atrapados por el que dirán no hemos sido capaces de poner al servicio de lo comunitario aquellos talentos que están en nuestra personalidad en Leo gran maestro de la amistad bienvenida la amistad bienvenida una manera manifestación del segundo rayo en su más amplio nivel relaciones libres sin ataduras te doy esto porque me des esto mira lo que yo te di y no me lo devuelve simplemente regalamos colaborativos que hermoso pero ahora quiero agregarte algo que me parece particularmente importante fíjense de que además estamos entrando ahora en 2024 a Plutón en Aguario o sea que aquí tenemos una fiesta mayor están llegando todos los astros los transpersonales a este momento vibratorio Plutón la muerte aves y en Aguario no lo hace desde 1778 ingresa ahora por 20 años 2024 34 44 años vamos a estar Plutoneando 20 años cuando ocurrió en Aguario hace toda esa cantidad de años atrás ocurrió las grandes transformaciones sociales la revolución francesa igualdad fraternidad y los gérmenes de todos los movimientos independencistas de América que nos vendrá ahora que nos vendrá ahora a que estamos apareciendo a que mundo nuevo estamos entrando si lo hacemos con conciencia no como ratitas asustadas sino que pasamos a ser agentes activos conscientes podemos ayudar a modular estos regalos del cielo que están precipitando hacia la tierra Plutón la gran muerte el término de tantos procesos la manera de cortar tantas ligaduras viejas añejas aliándose con con Urano en la radiación de Acuario y sostenidas por Plutón ya no desde un estado de Atila cortando sino que desde un segundo rayo amoroso desde un segundo rayo sabio que utiliza el quinto rayo y el séptimo rayo para la magia de los tiempos que vienen por lo tanto salgamos de aquellos miedos atávicos de pensar de que todo esto qué horror lo que nos viene nos viene un plutonazo que nos va a sacudir si bienvenida si necesitamos sacudirnos necesitamos remesernos necesitamos morirnos a las eras pisianas recogiendo de esta era pisiana lo mejor para llevarlas a lo nuevo para llevarlas a lo que se necesita o de una manera más amable un plutón amable un plutón sonriente un plutón que logra a través de nuestra participación activa sabia inteligente poder alcanzar un nuevo nivel me dan ganas de compartirle en este contexto este pensamiento de Roberto Asaioli un hombre extraordinario creador de la psicosíntesis y un padre de toda la psicología transpersonal en que dice no existe certeza es decir que lo que viene no tenemos idea solo aventura pero la aventura es un gozo de un niño niña inocente que se presta para poder recoger en el gozo y en el juego lo que viene para generar lo nuevo y lo novedoso y aquí hay una frase que me parece preciosa aprendamos a colaborar con lo inevitable si es inevitable todo esto colaboremos no arranquemos y no solamente colaboremos con lo inevitable disfrutemos lo inevitable así que los invito a que a que sintiendo todo esto que está ocurriendo puedas juntarte con tu familia con tu grupo de estudio con tu grupo de servicio y en plena conciencia mediten contemplen sirvan sintiendo que esta radiación les está llegando y si no se acuerdan nada de Plutón de Júpiter del quinto rayo y se les hace un solo enredo colóquense bajo la radiación y digan ese mantra maravilloso que es que vengan que nadie los detenga que corra que corra que nadie los socorra venga lo que tiene que venir confiamos y confiamos también más lúdicamente dejar esa cosa tan sacrosanta de las eras que nos preceden para que corra un viento más fresco más liviano que podamos soplar para que las trompetas de la nueva era soplen bellas en nuestros tiempos que estamos y por lo tanto desde esta conciencia de lo que hemos conversado podemos comprender mejor esto que marca la luna llena de acuario agua de vida soy vertida para los semientos acuario signo 11 viene de de capricornio signo de tierra ascendimos la montaña para llegar al aire arriba de la montaña y desde allí regresar hacia el valle llevando el agua de la nueva conciencia a los semientos a esto nos invitamos amigas amigos del nuevo grupo de servidores del mundo a que con mayor conciencia gozo consagración nos comprometamos en alegría y ahora vamos a hacer una pequeña meditación para lo que los invito a a que podamos colocarnos en una posición cómoda cerrar cerrar amablemente nuestros párpados y comenzar a navegar en esa maravilla de nuestra respiración inhalamos en el aire sentimos que ingresa hacia nosotros todo el aire fresco de lo nuevo en cada inhalación abramos a la radiación que generosamente se está vertiendo sobre nuestro planeta nos disponimos como una ánfora como una vasija en la que confiadamente dejamos que todas aquellas vibraciones que generosamente se nos están regalando puedan ingresar hacia nuestro campo mental hacia nuestro campo emocional hacia nuestros campos energéticos nuestro campo físico sentimos como la inhalación es cada vez más profunda pudiendo llegar a bañar todos nuestros chakras y de cada uno de los chakras mayores ese aire nuevo a los chakras menores y al exhalar dejamos ir todo aquello que ya nos requerimos todo aquello que fue necesario para otros momentos de nuestro caminado inhalamos profundamente y ahora de los chakras mayores a los chakras menores sintiendo como nuestro aura lo empezamos a calibrar en esta nueva dimensión en esta nueva dimensión que entiendo como toda esta vibración entra al movimiento de la tierra del agua del fuego del aire y del éter más profundamente acuario representan otro nivel el movimiento del éter lo que sostiene todos nosotros y nos dejamos impregnar confiados alegres como si fuera una película miramos como hemos ascendido la montaña en este territorio de Capricornio como fuimos ascendiendo la montaña como nos costó las veces que nos caímos que golpeamos nuestras rodillas engijados cuando se nos rompió el tejido y vemos como van ahí ascendiendo por esta montaña tantos otros las veces en que nos colaboramos unos con otros y las veces también en que competimos las veces cuando quisimos llegar primero con nosotros y a lo mejor renunciamos a la oportunidad de darle la mano al que venía ascendiendo cayó y a lo mejor no le prestamos el agua revisamos lo que ha sido nuestro caminar personal y colectivo y como a pesar de todo una pulsión mayor nos hizo ascender como cabras en esta montaña de la humanidad que queremos conquistar hasta que finalmente llegamos a la cima y esa cima se hace radiante porque no estamos solos no estamos solas allí están nuestros amigos allí están nuestras compañeras nuestros compañeros de grupo y allí invitamos a que lleguen más los que no conocemos sentimos como se van disolviendo en ese grupo en que estamos todos acercándonos felices a la cima de haber recorrido nuestra propia historia como cada vez somos más sentimos ahí en esa altura inhalamos profundamente sintiendo todo ese aire que llega a nuestro corazón y abre nuestro corazón que comienza a reflejarse en el corazón de todas y de todos hasta formar un corazón grupal un corazón comunitario no estamos solas no estamos solos nuestra fuerza radica en lo grupal en estos momentos en que estamos en esta vibración de acuario podemos trascender momentos de gran trascendencia y accesar a la esencia para que todos juntos facilitemos la apertura de lo inevitable de esta vibración de la era acuariana desde este corazón colectivo inhalamos y ascendemos con nuestra energía hacia el quinto chakra visualizamos bello dodecaedro un dodecaedro que se hace como una corona arriba de esta montaña como un gran símbolo radiante el sol la nota sol y desde allí en esa vibración clamamos a la generosidad del alto cielo para que lo inevitable sea con ternura con suavidad con dulzura emitimos la nota que ya es de un chakra laringeo colectivo que emite la vibración como un OM profundo que se eleva y nos visualizamos todos como antenas vivas para conectarnos a esta radiación cósmica a esta radiación astrológica en esta luna que es una de acuario para atraer amablemente como un cauce para que todo el regalo de Plutón de Urán modifique la estructura de nuestro Saturno gobernado desde el segundo rayo de un Júpiter próspero y abundante y sonreímos somos el agua para los sedientos no nosotros sino que el propio humanidad y desde ese estado desde ese lugar miramos a la casa que sigue Pisces para poder verter toda esta agua de conciencia a la humanidad bajando nuevamente al valle gozoso confiados fraternos una sola humanidad una conciencia solidaria fraterna compasiva hágase a través nuestro la voluntad de bien espiritual sonreímos confiados nos llenamos de un profundo sentimiento de gratitud en esa gratitud en acuario podemos ascender a la gracia que la gracia de la bienaventuranza caiga como profundo maná del cielo sobre todos los reinos de este planeta sobre el reino mineral reino vegetal reino animal reino humano reino débil una ecología de conciencia espiritual desde allí nos imaginamos ahora a todos nosotros invitando a todos los grupos de buena voluntad como una hermosa ronda que abraza este planeta y desde este planeta emitimos esa vibración a todo un sistema solar a toda la galaxia a todo el universo a todo el vacío que lo impeneta vamos a una respiración profunda inhalamos exhalamos damos siempre gracias por la oportunidad del encuentro y cada uno de nosotros quede ahí en su reflexión personal y colectiva y y y y y Gracias por ver el video